A continuación, te diremos qué fue lo que dijo el presidente Abinader sobre la crisis postelectoral de Venezuela. Los detalles después de la intro. Señores, por fin el mandatario rompió el silencio y te pido que no salgas del video porque lo que dijo te dejará con la boca abierta. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, expresó su preocupación por los resultados de las elecciones en Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro y Abinader enfatizó que es crucial que estos resultados sean avalados por la transparencia. ¿Pero qué fue lo que dijo Abinader sobre los resultados? Aquí se los leo. Escuchen. Expreso mi profunda preocupación por el proceso electoral en Venezuela pues la transparencia debe ser la base de su legitimidad. Las reglas electorales no se pueden aplicar a discreción. Un recuento de las actas con verificación internacional es indispensable para reconocer el resultado. Esta declaración se suma a las reacciones internacionales que cuestionan la credibilidad del proceso electoral en Venezuela, instando a una revisión exhaustiva de los procedimientos y resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Ahora señores, ¿qué garantía han tenido estas elecciones de ser consideradas limpias y transparentes? Dígame usted cuál. Usted puede arguir todo lo que usted quiera. ¿Qué razón tienen millones de venezolanos para decirle al gobierno, sí, quédate ahí? Dígame una razón, una sola. De bienestar, de calidad de calidad de vida, de derechos, de ciudadanía, de mejora, en qué servicio. Una locura, ¿no? Ahora miren el lío que está ese país. Yo no tengo duda de que el chavismo tiene todavía respaldo. O sea, tú dices, caramba, pero sí, lo tiene y fuerte. Para ganar, bueno, ahí es que está el detalle. Ahora, la oposición fue con esa regla y con esas medidas, ¿no? A unas elecciones que ahora dicen que no son garantizadas. El lío es grande en Venezuela. Porque las Fuerzas Armadas apoyan al gobierno, el sistema, pero apoyan de verdad, no con declaración. Son unas Fuerzas Armadas ideologizadas, politizadas y chavistas. Y yo creía, no por lo que digan los medios internacionales, que son unos manipuladores y retuercen todo y mienten de manera, no por eso. Yo creía que ante la situación de Venezuela, Venezuela tiene cuatro millones, cinco millones de gente fuera del país expulsado por la situación. Yo juraba que eso era una barrida de arriba a abajo. O sea, que no había manera, ¿no?, a través del voto. Y prefiero no opinar, a ver, ¿qué van a decir las voces que están allí y que fueron como observadores? ¿Qué van a decir y qué evaluación van a hacer del proceso? Eso yo prefiero esperar. ¿Qué va a decir, por ejemplo, Leónel Fernández? Que fue como observador y que fungió en un momento como mediador. ¿Qué va a decir Leónel? Yo decía que es un barullo esto porque es un lío, ¿no? Y todo el mundo sabe que ahí las cosas están al rojo vivo, honestamente, porque también hay mucha tirantez. Y no es para menos. Un país tan súper rico, con tantos recursos, con tantos y tantos recursos naturales. Un país con una pobreza tan horrible, ¿no? Con una caída de todo, desde hace tiempo. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo, y antidemocrático. Bueno, y además que empobrecía una nación tan rica. Es increíble como un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas. Que yo, de los que conozco, bueno, en más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador. Hay gente que se va a Estados Unidos y son, terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cero? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora. Que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores. Y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de 4 dólares al mes. Y con la hiperinflación eso varía. Es decir, le suben y lo suben a 10 dólares, por decir, el equivalente a 10 dólares. Pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a 4 dólares o a 2 dólares. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos. ¿Cómo puede ser que tenga, cómo puede ser que no haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, ya hago similes. Por ejemplo, aquí nos han pasado, aquí hemos tenido dos terremotos gigantes. Arena y el FMLN. Pero, hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso. Ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4-3, borrosa, como que eran los 80. Parecía una película de los 80. Y estaba hablando el señor, así con su bigote y todo, diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero me sorprende, es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido. Salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca había una conferencia de prensa, creo que había un par, creo que había como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien. Pero allá salía contento, estaba riéndose de una manera, estaba carcajada de lo que estaba diciendo Maduro. Dice el Consejo Nacional de Elecciones que Nicolás Maduro ha ganado con un 51% de los votos, mientras que la oposición y el mundo completo, países, naciones, líderes mundiales y toda la comunidad venezolana, más de 8 millones de venezolanos esparcidos por todo el mundo. Se han sentido sentir por las redes sociales, tendencia en Twitter desde ayer en la tarde, a través de diferentes medios, de diferentes plataformas, de que el líder opositor Edmundo González, que de los 9 candidatos, es el candidato que llevaba la delantera y la popularidad en Venezuela, y por supuesto la líder, la líder que ha sido reconocida como una líder opositora, que ha sido la que ha encarnado la lucha venezolana. María Corina Machado ha encarnado ese espíritu que le devolvió y le entregó a Venezuela ese deseo, esa pasión y esa valentía de los venezolanos volver a creer que se podía ciertamente tener el sueño de derrocar el comunismo, de derrocar la miseria, de derrocar el socialismo y de derrocar la mentira en ese país. Así que nuestro hoy comentario gira y dice, no se cansen venezolanos porque el sueño de la esperanza y la libertad no ha muerto para ustedes. No se cansen venezolanos en todo el mundo de luchar, de persistir, de no reconocer un triunfo que a leguas, a simple vista, a simple vista se sabe que ha sido un triunfo manchado de irregularidades, de violaciones y de inconstitucionalidad. Por supuesto no se puede reconocer a Maduro como presidente y los venezolanos no pueden cansarse de luchar por ese sueño de libertad y de democracia que merece, que merece un pueblo tan luchador y tan bueno como Venezuela. Esto es todo por el momento, pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias.